Rolex Pensan que no podía hasta que me vieron brillar Los puse a todos a chapearme Nunca me la follo con las luces apagadas Soy y le gusta grabarse Es una niña buena y estoy puesto para el mal Y no puede enamorarme Dicen que no soy como su último hombre Que de aquí no quiere marcharse En la lucha, soy el puto negro con las rastas capucha Activa el puto vuelo con el yere y el lucha Las balas dispersadas como el riego una ducha Si quieres hacer dinero solo calla y escucha Huyendo en el vento es otro estado mental Pa' ti el oro es oro, pa' mi es oro un metal Estoy haciendo enemigos a medida que avanzo Cuido de mis amigos, ya no me quedan tantos Tanto tonto tiempo estoy perdiendo Tonto marco un tanto mientras estás durmiendo Mucho estás hablando, poco estás haciendo Y yo con una baby que me lleva al cielo Pensan que no podía hasta que me vieron brillar Los puse a todos a chapearme Nunca me la follo con las luces apagadas Sorry, le gusta grabarse Roll it Es una niña buena y estoy puesto para el mal Y no puede enamorarme Dicen que no soy como su último hombre Era que no quiere marcharse Pensan que no podía hasta que me vieron brillar Los puse a todos a chapearme Nunca me la follo con las luces apagadas Sorry, le gusta grabarse Es una niña buena y estoy puesto para el mal Y no puede enamorarme Dicen que no soy como su último hombre Que de aquí no quiere marcharse Aunque no podía hasta que me vieron brillar Yo siempre rompo y hasta que me vieron brillar mis dos Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Gracias.